Amigos de Respuesta Deportiva estamos en Samsung con el señor Rodolfo Mata Rodolfo, fíjate que hemos visto que estás dando mucho servicio a la gente que viene y hay mucha expectación del nuevo teléfono, ¿cuál es? Galaxy S8 ya próximamente sale al mercado ¿Y te vienen a preguntar mucho de él? Sí, claro, la gente nos viene a preguntar muchísimo cuando sale este nuevo dispositivo al mercado y bueno ya están esperando así como que ya que sea el lanzamiento ¿Cuánto puede costar este teléfono? No tenemos precios a... ¿Eso lo puedes comprar con un plan con Telcet? Ah, claro, sí, eso es... Hay muchas facilidades, hechices que te amantes con la empresa Exacto Pues muy bien, Jorge Rendón, nos echamos una vuelta acá a Samsung vemos que tienes gente que está muy calificada y atendiendo a las personas te mandamos un saludo, Vicepresidente Corte